Hizo el primer programa de Unido en Victoria. Este es un nuevo segmento que vamos a tener a través de nuestro canal de YouTube, Comunicación 7.1, en el cual todos los días viernes vamos a estar lanzando un programa especial. No va a ser mucho tiempo, lo más unos 10 minutos, 15 minutos como máximo. Pero la idea central es que usted pueda tener información, entrevista, promover emprendimientos creativos. Y una de las cosas que vamos a iniciar el día de hoy son dos temas. El primero, que el día de mañana, Distrito 7.1, va a conmemorar el 83 aniversario del natalicio del padre de la Revolución Sandinista, Comandante Carlos Fonseca Amador. Así que lo invitamos el día de mañana a un pequeño acto que vamos a tener en lo que es el entrar al anexo de Vía Libertad, o conocido como Los Trillizos. Y dos, que se suscriban a la página de Comunicación 7.1. De igual manera, se suscriban a lo que es nuestro canal de YouTube, porque estamos rifando tres discos que nuestro amigo cantante Luis Mike nos ha enviado para que ustedes puedan disfrutar en su casa. Este disco es en honor al 40 aniversario de la Revolución Sandinista, y por esta razón es que vamos a hacer el lanzamiento oficial del disco. Viene un segundo concierto en el bar 1979, y por esta razón es que queremos que usted se disfrute en familia, disfrutemos toda la comunidad sandinista de este 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Así que la invitación queda hecha, lo esperamos el día de mañana en Los Trillizos, en la entrada al anexo de Vía Libertad, para conmemorar el 83 aniversario del comandante Carlos Fonseca Amador. Así que con eso nos despedimos, los invitamos. Suscríbanse. Estamos todos juntos, a Daniel, todos nosotros, con la certidumbre absoluta de que seguiremos estando, que seguiremos enarbulando los mismos estandartes, que no habrá fuerza humana para detenernos, pero que nadie detendrá nuestras próximas conquistas, nadie y nadie detendrá la victoria del frente sandinista, habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, en esa leere, hoy, mañana y siempre. Hay un sol que nos alumbra y no declina, hay un sol que nos protege de la neblina, hoy respiro paz, respiro amor, respiro dentro de mi corazón, miro la luz que nos unió, es la esperanza para mi nación. ¡Suscríbete al canal! Hacia el sol de la victoria en revolución Hoy mi pueblo es orgullo de mi nación Queremos paz y mucho amor La libertad que nos unió para luchar En convicción, con lealtad y dirección Hay un sol que nos alumbra y no declina Hay un sol que nos protege de la neblina Hoy respiro paz, respiro amor, respiro dentro de mi corazón Miro la luz que nos unió Es la esperanza para mi nación Miro la luz que nos unió para mi nación Los paseantes, los engreídos, los que no sean capaces de soñar en el futuro De llorar por un niño que muere y de reír por un niño que canta Los que tienen alma de esclavos Los que han vendido su alma al diablo y al imperialismo Los que no son capaces de amar Esos no pueden ser jamás Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional